Un partido que ha comenzado un tanto torcido, con una aluvión de llegadas de la noche deportiva que parecía que podía ser una extraña para el Real Zarroza, pero el equipo se ha rehecho e incluso al final ha parecido que se quedaba corto el empate, como lo has visto, una especie de tobogán de partido. Evidentemente hemos ido de menos a más, nos ha costado entrar en el partido, aunque aparentemente teníamos un control del juego con una conservación de pelota un poco irreal porque no éramos dañinos en esa posesión. Sin embargo, la Unión Deportiva de Las Palmas era más vertical, más profundo en esos primeros minutos. Luego nos hemos rehecho un poco ya al final de ese primer tiempo. Hemos hecho lo más difícil, que era conseguir la igualada y volver a empezar un nuevo partido tras el descanso. Era intentar no hacer muchas faltas ni muchos corners, porque ellos son mucho más fuertes que nosotros por el aire, más que por el suelo, son mucho más fuertes que nosotros en el juego aéreo. Y tener mejor amplitud en el juego ofensivo y tener más paciencia a la hora de elaborar y de hacer cambios de orientación, yo creo que eso lo hemos conseguido en el segundo tiempo. Y ha sido una lástima que en el tramo final no hemos podido aprovechar, inclusive la superioridad numérica se ha abierto demasiado el partido, cuando no hemos tenido esa paciencia para haber encontrado ese pase definitivo y no hemos hecho unas buenas decisiones en esos minutos. Entonces, te quedas con esa sensación de que hemos tenido al alcance el triunfo, que lo hemos ido a buscar en todo el momento desde que hemos arrancado el partido y que cuando más cerca estábamos o más creíamos que lo podíamos conseguir, ahí no hemos estado acertados en algunas decisiones, en algunos disparos finales, etc. Pero bueno, satisfecho porque no es fácil puntuar en este campo, no es casualidad que este equipo no haya perdido ni un partido en casa, y más cuando se adelantara el marcador, que es lo que pretendíamos nosotros, a ver cómo jugaba la Unión Deportiva con un marcador adverso, pero ha sido difícil y se nos han adelantado. Pero satisfecho porque el equipo sigue creciendo, el equipo sigue sumando, intentamos ir alejándonos poco a poco de esta zona peligrosísima en la que vivimos inmersos y a seguir pensando en el partido siguiente. Quizá, y por repicar un poco lo que acabas de terminar ahora de decir, ¿ese sea de vuelta para casa mañana la mejor sensación en el paladar? ¿Que el equipo no pierde, que el equipo puntúa todos los días y el equipo sigue manteniendo el diapasón desde tu llegada? Sí, es decir, conmigo llevamos seis partidos, solo hemos perdido con el Malaga, pero lo importante es que en todos los hemos podido ganar. A vosotros también me podéis decir que hoy también, o sea, se habrá podido perder cuando íbamos 1-0 perdiendo en el marcador, pero siempre hemos trasladado esa sensación de que el equipo, a pesar de que iba empatado a uno, hemos ido a por la Unión Deportiva en su campo, les hemos apretado en su campo en el segundo tiempo, los hemos metido mucho en su área y hemos querido ganar y hemos tenido opciones de ganar. Entonces, eso ha ocurrido durante todos estos partidos y eso es lo que me deja tranquilo y convencido de que vamos a conseguir nuestro objetivo y que en la medida que vayamos todavía mejorando más el juego y adquiriendo más confianza, pues llegarán más los goles, ya vamos recuperando gente, Álvaro ya, que es un especialista, pues ya lleva dos partidos seguidos marcando gol y si logramos mejorar un poco su condición física, pues hará una muy buena segunda vuelta. Hoy hemos recuperado también un jugador para la causa, como es Carlos Nieto, que ha hecho un gran partido hasta que se ha calambrado y no podía continuar. Hay muchas cosas positivas en el empate hoy frente a Las Palmas y sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo de un gran potencial. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Aquí detrás, José Carlos Franco para Aragón Radio. ¿Qué les has dicho en el descanso para que hayamos visto un Zaragoza tan distinto en la segunda parte respecto a la primera? Bueno, hemos hecho una modificación posicional de James con Pombo. Hemos cambiado un poco el concepto de juego y tenemos que apretar un poco más la salida con Peñalba para que no jugara tan cómodo y nos facilita las intervenciones de los dos mediocampistas más adelantados. Y sobre todo lo que hemos incidido es que teníamos que activarnos más, teníamos que aumentar nuestro nivel de intensidad respecto a la Unión Deportiva de Las Palmas porque te pueden ganar por arriba, pero les teníamos que mostrar muchas más dificultades en la pelota parada, en algunas disputas que salían ganando ellos. Y yo creo que en ese sentido también hemos crecido mucho en el segundo tiempo y el equipo ha mostrado un cambio radical y bueno, si el equipo ahora está enfadado es porque quería ganar y te sale el punto a poco, cosa que es un sentimiento que me gusta verlo en el equipo. Aquí Víctor, Fernando Ramos para Aragón Radio también. Quería decirte, no sé si has notado que el equipo ha tenido muchos días sin partido hasta hoy y ahora preparar el siguiente con lo contrario, con demasiados pocos días para preparar otro. Si crees eso, que le ha afectado un poquito al equipo, sobre todo en la salida, el hecho de estar unos días más sin competición y ahora precisamente prepararlos para lo contrario. Ya, pero tampoco podemos quejarnos mucho porque la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que viajar cada 15 días a la península y los viajes son duros, fatigosos, muy incómodos. Tuvimos que llegar y entrenar en las condiciones que entrenamos, tuvimos que hacer entrenamiento más fuerte antes de ayer. No es muy coherente jugar un viernes y luego lunes y pasar diez días. No es coherente con un viaje tan largo, pero todavía es menos coherente en nuestro calendario cuando tenemos que jugar a Lugo y no vamos a ir en charter, vamos a ir en autobús, hacer 700 kilómetros y salir el viernes y hacer más de ocho horas de autobús. No nos va a dar tiempo de descansar porque vamos a llegar a las siete de la tarde o las ocho de la tarde a Zaragoza y no hay mucha coherencia, no hay mucho sentido común en la organización de los horarios. Hacernos esperar a nosotros, hacernos esperar diez días y ahora no dejarnos ni respirar con un viaje que hoy llegamos mañana por la tarde-noche y marcharnos el viernes para Lugo. La verdad es que no entra dentro de una lógica o de un sentido común, pero hay que adaptarse, no podemos hacer nada, no podemos cambiar las cosas y no ganamos nada lamentándonos, aunque en este sentido estén mostrando un rechazo, una protesta a tal decisión. Víctor, debutaba Linares, le ha dado los últimos minutos del partido. Me imagino que el chaval estaría con muchísimas ganas. ¿Qué lectura hace Víctor Fernández de ese debut? Ha salido con mucha intención de desmarcarse, de buscar situaciones de gol. No lo hemos encontrado, pero se ha movido perfectamente, ha tenido una muy buena actitud, nos ha ayudado en la pelota parada en esos últimos minutos porque es un chico que cabecea bien en las dos áreas y estoy contento por su debut y yo me imagino que a medida que vayan acumulando sesiones de trabajo y nos vaya conociendo más cómo jugamos, pues será un jugador útil y valioso para nosotros. Más preguntas.